Vamos a tocarles este número, este tema, en lo que se prepara sonido extra, si me compadre, hoy en esta ocasión creo que sí, queremos decirles y informarles que tenemos la birra allá en la parte de afuera, nos están informando, tenemos birra bien calientita, para la gente que nada más o menos que quiera un vasito de birra, ya está a la venta, está al alcance de los bolsillos, queremos decirles y informarles que tenemos nada más o menos, en este lugar todos los viernes son sonideros, la gente de Lecom Barrio, la huerfanita. Goza, goza, si, 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 bailes de sabor, cuáles, 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 cuáles. Goza, goza, si, 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 aquí está mi mamacita, bailes de sabor, chingada. Goza, 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 si, 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 si. Goza, 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 si, 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 ¡Vámonos! 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 ¡Concimpro! ¡Vámonos la cámara chopera! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Qué bonita rola! ¡Se llama la cumbia de la huerfanita! ¡La cumbia de la huerfanita! ¡El chupus que no baila! ¡A ver a qué hora licenciado! ¡Ándeme a bailar, a bailar! ¡Para eso me gustaba! ¡Tenés que hacer de Acrisco Puebla! ¡Son calenta! ¡Ya viene la partida de pastel! ¡Ya viene la partida de pastel en breve! ¡Sonido Cañaveral! ¡Ya bailan más! ¡Bailes que es amor! ¡Bailale, bailale, bailale, bailale! ¡Eso ingeniero! ¡Eso, eso, eso! ¡Echo te el paso la chaquetita! ¡Eso es el estilo solidero! ¡Echo te el paso! ¡Ahí te va en roja! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡El paso la chaquetita! ¡Que le habrá! ¡Echale ingeniero! ¡Hasta la chaquetita! ¡Dice Pancho Martínez! ¡Llega para la familia Martínez! ¡Que presente! ¡Familia Martínez! ¡Soy un chabón con un perro! ¡No! ¡Chambá! ¡Ajá! Bienvenido de Guadalupe Cobre el fondo de Pino Por cierto, el video de paz Este es su destino Todas las familias partidas San Isidro, Guadalupe Y con Miguelito Oscaría, Lupe, Nadie, Josecito Ayer, Sánchez Darby, Evelyn Asi, Marius, Alex Andrea Alberto Martínez Presenta mi compadre Todas las familias partidas Siempre Chapa O El que sabe, sabe Chapazo y el perro Chapa O Yo digo el famoso Chapin El medio Chapin Yo presente La gente de Brooklyn Barrio El Flor Mágico Suscríbete Según Tony Y el Chino Chalvez Este es el estilo El medio Salidero Te sabe Tenemos la birra Allá afuera Hay algo así Bailes que es la birra Bien calentita Sí, señor Cachito bonito La gente de la compadre Este es el estilo Tiene el sonido No somos raza Mucho menos escuadrón Somos la mugre El barrio más perrón Lo dice Broly Estás El Chucky El Chucky De eso El Coqueta La Tapanoye Freddy La Gran Familia Mexicana Cien por ciento San Isidro La TV San Juan Guiluco El Larganal Salamante La Gran Familia Mexicana La Chamba Mugre Siempre Chamba Siempre Chamba Siempre Chamba 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 Viene la patria de pancer Para que se prepare el facejado La maldita mugre Hoy en su terreno Que retombe toda la mugre Venga que retombe Venga que retombe Viene la patria de pancer Viene el sonido Éxtasis Viene breve Este es el estilo solidero De San Juegas Pan 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 Pancho Martínez Chamba 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 Haciendo retumbar La estatua de la libertad Chamba 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 Bueno pues amigos Todos los damas y caballeros Ay Chamba 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 Chamba